¿Entonces vamos a salir por la ropa? Pero dile algo al profesor. Para que vean que sí trabajamos, profe. Y estamos en su taller, ¿eh? No, creo que no. Ahí va, ahí la lleva. Yo también ahí la llevo. Bueno, ese es mi marco. ¿Cuántas te faltan? Yo no llevo tres. La dotación para sobrevivir. Hasta te subes.